El primer ataque de Perro, precisamente, garré con el lateral. Jóvenes, la pelota le queda a Víctor López, la saca a Berti. Va llegando fuerte con siguiero, gana fuerte. El centro atrás, y antes de Víctor López, Berti se anticipa y convierte el gol en contra de su propio arte. Era en el comienzo del encuentro, cuando Perro era mejor. Usted observa otras líneas marcadas, que tienen que ver con la marcación de él. Este es el centro, Mendoza. A Quino, la pelota de Amarquecini, no la puede contener Burgos. Y el paraguayo, Alfredo Mendoza, convierte el empate, un empate festejadísimo. Vivieron más de 2.000 rosarinos para alentar a Newell, que está en plena recuperación, y a punto de llamar definitivamente de la lucha por el descenso. Aquí otra vez, Camus, entre dos, se le puede hacer alta. Burgos pone el pie, la pelota se escurre, se mete en el arco. Es muy cerca del final del partido, y Uwe pasaba a ganar caballito, después de 15 partidos sin hacerlo como digital. Y de cuánto público... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!